¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquinho. Hoy día vamos a hacer unas deliciosas alberjitas partidas. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo, suscríbanse al canal. Denle a la campanita de esta manera que YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinho Rojas. Ahora sí, ¡vámonos a la preparación! Para estas riquísimas alberjitas partidas vamos a necesitar alberjita partida, chancho, cebolla, ajipanca, ajo, agua, sal y sazonador al gusto. Bueno amigos, antes de empezar la preparación quería mostrarles la alberjita partida cerca. Miren, esta es la alberjita partida. Acá tengo 250 gramos, que es lo que vamos a utilizar para esta receta y esto en la olla va a aumentar. Entonces quería que la vieran bien. Miren, esta es la alberjita partida. Un detalle importante, la alberjita partida la vamos a remojar de la noche anterior al día siguiente para poder cocinarla con mayor facilidad. En el caso de que olvidaran este remojo podrían remojarla con agua hirviendo ¿no? Por un lapso pues de una hora más o menos. Bien amigos, para empezar esta riquísima alberjita partida vamos a poner en nuestra olla, vamos a poner un poquito de aceite. ¿no? Donde vamos a hacer inicialmente nuestro aderezo. Van a ver que este plato es muy, muy fácil de preparar. Vamos a esperar unos segundos a que caliente nuestro aceite. Una vez que ya notamos que nuestro aceite ha calentado vamos a agregarle nuestra cebolla que la tenemos acá cortada en cuadraditos para el aderezo. Vamos a echar toda nuestra cebolla. Recuerden, no hay que desperdiciar absolutamente nada. Recuerden que las cantidades las tenemos en la cajita de descripción del video. Ahí pueden ver las cantidades y el procedimiento pues lo encontramos acá viendo el video de principio a fin. Entonces, ahí vamos a empezar a mover y como todos nuestros aderezos vamos a esperar un ratito a que nuestra cebolla cambie de color para ir agregándole los demás ingredientes. Una vez que vemos que nuestra cebolla cambió de color le vamos a agregar una cucharada de ajo. Aquí ustedes saben, yo preparo mi misma pasta de ajo. Acá arriba les va a aparecer pues un link para que después de ver el video vayan a ver cómo hago este ajo ideal para todos nuestros aderezos. Y lo bueno es que lo podemos tener refrigerado entre unos 15 y 20 días y ya tenemos pues el ajo listo para cualquier preparación. Esperamos acá un ratito que cocine el ajo para agregarle nuestro siguiente ingrediente. En este momento le vamos a agregar el ají panca. Aquí hay aproximadamente dos cucharadas y recuerden, este ají panca no pica. Es para aderezar. Normalmente acá lo compramos y pedimos el ají panca tratado que no pique. Porque hay, en algunas ocasiones podemos encontrar el ají panca picante. Lo que normalmente nos venden en unos sobrecitos que ya pues esto está industrializado y lo encontramos en todas las tiendas o bodegas de acá eso sí viene sin picar. Bueno, y acá un ratito a que cocine bien nuestro aderezo. Bien amigos, una vez que vemos que nuestro aderezo ya está bien cocinadito vamos a agregarle los trocitos de chancho. Aquí están, miren. Tengo trocitos cuadraditos de chancho incluso los pellejitos del chancho vamos a buscar por acá uno los pellejitos del chancho lo vamos a poner para que le dé pues sabor. El chancho está cortado nada más y no se le ha echado sal no se le ha echado ninguna especia. Lo vamos a poner y el chancho le va a dar sabor a la preparación y también va a coger el sabor de los condimentos que tenemos acá en nuestra olla. Entonces lo vamos a poner y ahí vamos a dejar que cocine un ratito el chancho. Recuerden amigos si es la primera vez que están pasando por mi canal suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube pues le notifique y les avise cada que yo suba un nuevo video. Es importante que me ayuden en compartir los videos. Cuando vean un video compartan nunca sabemos de repente le mandamos a un amigo o a una amiga y estaban necesitando aprender a preparar alguna receta. También les pediría que pasen por mis listas de reproducción. Tengo muchas listas de reproducción. Tengo queques, tengo jugos, tengo sopas, arroces. Tengo una gran variedad de listas de reproducción. Los invito a visitar. Bueno amigos, yo me voy a quedar acá un ratito esperando que cocine un poquito el chancho y que vayan tomando sabor y los veo ya en un ratito más. Bien amigos, una vez que vemos que ya el chanchito o cerdo como lo llaman en otros países ya está a medio cocinar, ahí le vamos a agregar nuestras alberjitas partidas. Acá están. Recuerden, están solamente remojadas. Le vamos a poner todas las alberjitas partidas. Vamos a aprovechar hasta el último ingrediente. Ahí está. Y lo vamos a mover. Una vez que ya lo hemos integrado bien, acá es el momento de agregarle el agua. El agua hay que agregarle de a poco. No tiene que tener demasiado. Tiene que tener lo necesario solamente para que cubra y cubra un poquito. Le pueden echar agua y en este caso yo acá tengo un caldito. Acá tengo pues un caldito de carne y se lo voy a poner. Vean, suficiente. Vamos a ver. Y un truco que les quiero dar. El caldito que le he agregado está caliente. He sacado agua del termo. El truco es poner en este caso el agua o el caldo que le agreguemos tiene que estar caliente. Entonces, yo acá veo que todavía le va a faltar un poquito de líquido. Miren, tenemos casi encima las alberjitas. Entonces, yo le voy a agregar, porque ya no tengo el caldo, le voy a agregar una taza o media taza más de agua caliente. Bien, amigos, en este momento acá tengo ya mi agua caliente, sacadita del termo. No sé si llegan a ver el humo. Ajá, el agua calientita y le vamos a agregar. Miren, no le he llegado a echar toda la taza completa. Hay que tener ahí, digamos, ojo. ¿Sí? Vamos a ir viendo y vamos a dejar así, ya que estas alberjitas partidas van a hervir aproximadamente, pues, unos 40 minutos. Las alberjitas se van a deshacer un poco y el líquido se va a consumir. Como le he agregado agua, entonces, vamos a probar qué tal está nuestra sal. Vamos a probar un poquito. Ahí está. Siempre es importante probar la sal. La vamos a agregar un poquito. Ahí estamos. Mi caldito que le eché estaba bien sazonadito con la sal adecuada. Al echarle agua, ya valió eso un poquito. Entonces, le echamos un poquito de sal y un poquito de sazonador. Recuerden, siempre la sal y el sazonador va a ir a gusto como comemos en casa. Ahora sí, vamos a dejar ahí, vamos a cuidar nuestra olla, vamos a estar mirando de rato en rato hasta que vayan cocinando nuestras alberjitas. Ahora vamos a tapar la olla y los veo en un rato más. Bien, amigos, vamos a ver cómo está quedando. Ahí está, nuestra alberjita partida. Han pasado exactamente 40 minutos. Así es como debe quedar. Esta es la textura que debe quedar. ¿Sí? Entonces, es importante contarles que en el periodo le he agregado una taza y media de agua. Siempre que le agregamos agua, le vamos a poner un poquito de sal y sazonador para que nos salga pues con rico gusto. ¿No? Y 40 minutos ha estado y ya acá tenemos nuestra alberjita partida lista ya para servirla. En este momento pues voy a apagar ya el fuego, voy a cerrar mi olla y vamos a dejar que repose pues unos 10 minutos para servir. Ahí los veo, amigos, ya en la presentación de nuestro video. Bueno, amigos, aquí les presento nuestras riquísimas alberjitas partidas. Como vieron, muy fácil de preparar. Ya saben, suscríbanse al canal, denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. Nos vemos.